1, 2... Hola, queremos hoy al tercer y último día de la charla de informática y jóvenes emprendedores que está haciendo, o está realizando el instituto. Hoy le tenemos un placer de contar con don Alfonso Teodoro Pimenta García, profesor de informática y de espíritu informativo del instituto de Barca Rota. Un saludo también a los alumnos de Barca Rota, que supongo que habrán venido. Y nada, bueno, pues el curso es bastante conocido entre alumnos de Barca Rota y profesores y alumnos del instituto, porque muchos de los que han dado o están dando aquí clases y demás, pues han estado aquí primero. Y entonces, bueno, pues están en el centro de la charla. Y gracias a su buena actitud y amable, etc. Bueno, hoy está muy bien. ¿No me han dicho que me cae? Bueno, el doctor Alfonso es un señor técnico informático con la filosofía de los universidades de Madura y actualmente compagina las dos días, la cual es la literatura en el departamento de informática del instituto de Barca Rota. Bueno, pues hoy ha participado en la profesión de MUNED, la plataforma que se usa, bueno, al menos en los ciclos de informática, en los medios institutos, y en varios cursos de formación para alumnos y profesores. Y bueno, pues hoy nos intentará explicar un poco lo que son los residuos, lo que es la fibra óptica en el lugar, y intentará, pues, intentará elaborar un like, un latiguillo de fibra óptica, un cambio de fibra óptica para la gente. Y bueno, pues, recordar que al final habrá un turno de preguntas, y bueno, pues antes de nada, yo me acuerdo de que él, como me lo estoy, no se pasa, pero, por todo, cuando yo, y al metro, este instituto, la posibilidad de una ponente en el lugar, sobre todo los conceptos muy elementales, de esto que nos ha traído ahora, de esto de la fibra óptica, de la fibra óptica en el lugar. Y bueno, es importante tener por lo menos las cuatro nociones clásicas para que podamos utilizarlas, que es la fibra y que es lo que nos van a hacer en casa. Son unas preguntas muy elementales y muy sencillas. Y bueno, lo primero que podemos encontrar aquí, fibra en el lugar, FTT-H, y he puesto una X, porque se suelen poner también las diferentes tecnologías, por ejemplo, FTT-B, de Bittin, ¿cómo te llega la fibra óptica? ¿Hare de C? Sería el concepto de FTT-B, FTT-C, fibra óptica en campus, y luego el que tenemos nosotros, es el FTT-H, home, fibra óptica, fiber to the home, fibra óptica, hasta casa. ¿Vale? Bien, son distintos conceptos que hay que tener claro, solamente contenerlo, ¿qué es el Bittin? En el edificio, por ejemplo, un edificio de Badajoz, o de alguna zona de la que tienen implantada la fibra óptica, ¿cómo se distribuye por el edificio? Hasta que llegue a tu casa. Pasamos a, lo primero que hay que tener claro, son las medidas de seguridad que tenemos que utilizar con la fibra óptica. No se ve muy bien, pero bueno, yo lo voy a ir diciendo. Si nos damos cuenta, la fibra óptica es, el resultado de la fibra óptica, del tamaño de un pelo, de un cabello humano. Tiene el problema de que no se puede, manchar con ningún tipo de polvo, suciedad, porque no pasaría la luz. Tenemos que tener una higiene bastante bien referente a la hora de la película, y trabajaremos siempre con toallas, con alcohol, limpiando con mis ojos, y yo lo que tengo aquí, lo más cortito, para ir limpiando, etc. ¿Vale? Bien. Parte que consta, o parte que tiene una fibra óptica. Ya veremos luego, lo mostraré, lo que funciona con un artículo de fibra, un cable, es muy parecido al que teníamos antes de la luz. Este era lo seguido, hay fibra, hay fibra de la luz, de electricidad, bueno, pues es muy parecido, pero claro, dentro, tiene otro revestimiento, y un control. Y a medida que va bajando, se va creciendo en más micras, y aquello es material, y material. Tiene un problema, que la fibra, es un material cristalino, con lo cual, al manipularlo, lo rompemos, es como un cristal, lo rompemos, es un cristal, lástico, por así decirlo, un poquito lástico, pero se rompe, y está evaporando, cortando, quitando, lo viento, y cuando llega al final, dice, wow, si se me ha rompido, después de dicho, todo lo que va a empezar. Por eso, el problema, y la multiplicación, que tiene la fibra, es la desligaleza, que tiene, a favor de manipularla, y la limpieza, etc. Bien. Tres partes, que ya veremos, en una partida final, cómo se van a ir, se viene a llorar, el formato de oro, el revestimiento, y la que más me gusta, pero se viene a ir cortando, como una herramienta, cada uno de sus consumos. Esta sería, esta sería la sección, de nuestro, de un cable, un cable, de fibra, ¿vale? Exterior, revestimiento, y dentro, ya estaría, el núcleo de la fibra, que sería lo que estoy diciendo, el barrilácter salido. Bien. Simplemente voy a centrar, en los diámetros. El diámetro del revestimiento exterior, es de 125 micras. Estamos hablando de 0,125 milímetros. Es, vamos, mínimo. Pero es que dentro, se encuentran fibras ópticas, de 9 milímetros, 50 milímetros, y se sentía o con fibra. Con lo cual, los dos tipos de fibra, que nos encontramos en el mercado, son, la fibra multimodo, y la fibra monomodo. La fibra, monomodo, es aquella, en la que, la refracción de la luz, la luz que va a pasar por ahí, va, solamente, en el centro. Va por el centro. Y llega, al final, existe otro aparato, receptor, que selecciona, del centro la luz, y la recoge, y la maricula, como una señal de evidencia. La fibra multimodo, permite, que vaya provocando la luz, por distintas, partes de ese, de este, de este, dentro del núcleo, por distintas partes del núcleo, va a permitir, que vaya provocando, por distintas partes del núcleo. Con lo cual, el abrazo, receptor, también, tiene que tener la capacidad, de ir, recogiendo la información, de luz, por ese núcleo, todas las partes del núcleo. Esos son los dos tipos, de fibra, que exigen en el mercado. Monomodo, y motimodo. Monomodo, como suave, que utiliza, el anz de luz, central, permite editantes, bastante más elevadas, hasta 40 kilómetros. La fibra, motimodo, debido a esa restracción, y por toda la sección, del centro de la fibra, permite editantes, un poco, bastante, más cortas, y es la que se suele utilizar, en el hogar. Son dos kilómetros, como máximo. ¿Vale? Bien. Con eso, hemos terminado, lo que es, por así decirlo, una introducción, de lo que es, la fibra óptica, la parte térmica, y la parte térmica. Vamos a hacer una, pequeña presentación, de, lo que podría ser, un, una familia, normal, un arquitecto, en este caso, un aparejador, que tiene, o sea, el trabajo en casa, que tiene el trabajo en casa, que tiene, un hornillo, que quiere ver, por ejemplo, el canal de televisión, de dibujos, animados, infantiles, etcétera, le gusta el fútbol, le gusta, o sea, lo que queremos, todos en nuestra casa, tener, cada uno lo suyo, pero además, tenemos que tener internet, y un maestro, un poquito más, más, vamos a hacer una representación, con, dos, empresas, estos, los datos son reales, porque se han sacado, de su web, pero esto, como quiere decir, que el técnico, nivel operario, que vamos a simular, sea así, y trabaja así, y funciona así, simplemente una representación, para ir viendo, lo que ustedes, es un tema, cuando queráis, podemos pasar, ahora sí, Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué es ese? Buenos días, señor. Yo soy dictador de cable, me vengo a informarle sobre la renta de fibra ósea en su hogar. Ha rellenado usted hoy su comida por el fin de inscripción para la instalación de FTH. ¿Sabe usted qué significa esta silla? No, pero siempre me ha interesado. Esto es la fibra que tiene que ver con internet, ¿verdad? Sí, sí, pero mejor va a explicar sobre la verdad. No puede. Es un gaso, ¿eh? Ah. Pero, pero... ¿Pues cómo me da? ¿Se votre confundido con las tecnologías y las seguidas de las telecomunicaciones? Hay un E-UT, S, UNR, X, P, S, E, CO, D, C, F, G, V o C, D, C, T, 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 V y H, redes de acceso de una generación basca. En general, es un sencillo. Lo que os he de regalos de sales es que uno puede ver más rápido para mirar el chino y la de los otros videos en un instante. La cosa que van a decir bien en otras marcas, con tal que los amigos estén donde se han trabajado en casa tan fácilmente como en la región, ver programas de televisión grata de comunicación o que no se va a carta, ver si bien en casa o hablar con sus amigos, tener al instante la copia de segunda línea de esos datos y compartirla con familiares y amigos, y mucho más. Está demostrado que de todas las tecnologías y soluciones hacia la OCDE, hasta la OCDE, hace esa forma más la realidad de la OCDE. ¿Qué suceden con las otras soluciones? Las soluciones múmeras son mucho más ciertas que el CDE, sobre todo cuando varios usuarios están a la OCDE de la OCDE. Las soluciones múmeras también son más lentas que la OCDE de la OCDE, implican un regalo que dificulta las conversaciones telefonías en las actividades interactivas. Otras tecnologías fijas, como la OCDE, usan cales de la OCDE de la OCDE de la OCDE de la OCDE de la OCDE, para conectar su hogar a la representante de la ciudad. Mientras tanto, puede tardar una hora y sacar un vídeo de alta definición, y eso sí tiene suerte de un miembro de la familia absolutamente al mismo tiempo, aunque a sus hijos quedarse ya sobre esto. Con la cifras a el hogar, les podrá decir que la OCDE de 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 la OCDE. El cabello que las mete en el ojo, a guardar la velocidad de la luz. A eso lo hacemos exactamente. Imagínense. Con la cifras a el hogar, descartarán la película de un nuevo espíritu, incluso si sus hijos mantienen una niñera para la corra. Y no quedamos en el tabloto, porque la FPPH es la tecnología de su club, y su capacidad es prácticamente limitada. No se preocupe, se aplica un detalle. La realización de la luz cifra roja por una fibra óptica permite transmitir simultáneamente mucha más información que mediante una corriente de electrones en un cable conductor. Una fibra óptica está borrada por dos alas auténticas del ritmo de síntesis. La exterior tiene un índice de repracción menor que la primera. En la transmisión se utilizan señales digitales 1 y 2, generadas mediante el pedido o no de una fuente de luz de acuerdo con un código preestablecido. Primero, un codificador convierte la información en impulsos eléctricos, que el transmisor convierte después en señales luminosas emitidas por un diodo o transmisor o un diodo semicondructor láser. Para que los ángeles de luz no estables de la fibra adivio, el índice de repracción de la carga externa es menor que el de la interna. Así, se produce una reflexión total que devuelve el rayo al aire de la fibra. En el punto de llegada, un receptor transforma de nuevo las señales luminosas e impulsos eléctricos. La fibra óptica ha abierto no las perspectivas en la medicina y en las comunicaciones, ya que la red de sus únicas orellas transmite a la red miles y miles de canales de información distintos. La canalización de la luz cifra roja por una fibra óptica permite dar... ¿Y cómo has llegado a esto a mi ciudad? ¿Tienes que pagar la instalación en mi casa? No, hombre, es muy normal su pregunta. Todos los gastos están cubiertos por nuestra empresa. El cliente al final únicamente paga por la línea, según la movilidad de Tarifaclip. De todas formas, le paso a explicar como un ejemplo cómo se organizaba la instalación de ciber en toda la localidad. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña introducción, un vídeo que os va a presentar, de cómo se ha llegado el sentido de, en este caso, de fibra óptica, de una localidad hasta otra. Y lo que la tecnología se tiene que implementar luego. Y es algo real. Es algo real. Tenemos una finalidad que mantiene el portal de la carretera, etc. Una pequeña introducción de agua. La carretera, 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 la carretera.